Hola, soy Romina Krauss, licenciada en nutrición. Este es un pequeño espacio que estamos inaugurando sobre nutrición y salud, en donde en cada entrega vamos a ir abordando diferentes temáticas relacionadas a la alimentación. En nuestra primera entrega de hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos en la sociedad, que es la obesidad infantil. Recientemente tenemos datos muy alarmantes que tienen que ver con las cifras que van en aumento en la obesidad infantil, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Para hablar de nuestro país es sumamente importante porque en estas últimas encuestas que se realizaron a nivel nacional y en latinoamericano, ocupamos el primer puesto en el ranking de obesidad infantil. Alrededor del 10% de nuestros niños tienen obesidad o tienen sobrepeso. ¿Qué estamos haciendo mal que hacen que estas cifras sean tan alarmantes y tan graves? Lo más llamativo en lo que tiene que ver con la obesidad infantil es que los niños, generalmente menores de 10 años, dependen de los adultos para la alimentación. Entonces, lo más grave de esta obesidad infantil es toda la comorbilidad, es decir, todos los factores de riesgo que hacen que estos niños van a crecer con muchas más probabilidades de sufrir muchas enfermedades crónicas en su edad adulta. La obesidad lleva a diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, todas las enfermedades que son crónicas, es decir, que no tienen cura. Y lo más grave de la obesidad infantil, a diferencia por ahí de lo que es un adulto, es que en el niño cuando hay una obesidad, un incremento de la grasa corporal, aumentan los números de células de adiposidad que se llaman adipocitos. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que este niño toda su vida va a tener mayor cantidad de células de grasas en su cuerpo. Es decir, que toda su vida va a poder ser obeso y tener todas estas enfermedades que nosotros recién nombrábamos. Los niños son una población que está muy vulnerable constantemente a el contacto con alimentos de baja calidad nutricional. ¿Qué pasa en la escuela? Tenemos el momento del recreo que es crucial, muchas veces hay niños que llevan sus alimentos desde la casa, pero otro gran número que no, que simplemente van al kiosco de la escuela y tratan de elegir lo que ahí tienen, que muchas veces no es lo más nutritivo justamente. Encontramos gaseosas, mucho azúcar, mucho sodio, nada de nutrientes, galletitas. El otro día hablábamos de la calidad nutricional de las galletitas. El 90% de las galletitas, incluso aquellas que en sus envoltorios dicen ser saludables, entre comillas, no son tan así. Si nosotros sumáramos de lunes a viernes en un año, es increíble el exceso de azúcares, de calorías vacías y de sal que nuestros niños están incorporando simplemente con 10 o 15 minutos de recreo. Lo más importante es empezar a enseñarle los hábitos alimentarios. Si a partir de los 6 meses de edad, que es cuando un niño debe empezar a comer, ya se empiezan a formar sus hábitos alimentarios. El hecho de que a veces escuchamos a padres decir, a mi hijo no le gustan las verduras, le gusta solo la milanesa, solo la gaseosa, todos estos hábitos dependen pura y exclusivamente de nosotros, porque somos nosotros los que primero estamos brindando alimentos a nuestros hijos. Enseñarle a hacer un desayuno. El día tiene que empezar con una ingesta de nutrientes y calorías que le brinde la energía para todo el día. A partir de los 2 años de edad, los niños pueden consumir productos descremados, un yogur, una leche, puede ser con infusión, con los cereales que tanto le gustan a los chicos, con alguna fruta picada, galletitas o panes integrales. Es decir, empezar a incorporar un poco la cultura de lo integral y el salvado y no tantas harinas blancas. El chico debe almorzar, debe hacer las 4 comidas. Lo importante es que siempre le brindemos alimentos que sean al horno, que sean de cocción casera en lo posible. Y si vamos a comprar en alguna distribuidora o algún servicio de viandas, también a ver qué nos ofrecen, porque seguramente habrán opciones mucho más saludables. Dejar las frituras para eventos, servir un poco de verduras al plato. Por más que los chicos no son los que más gustan de las verduras, generalmente tratar de incluirlos de a poco. Elegir aquellos que a lo mejor aceptan un poco más. Disfrazar las verduras en las comidas. Hacer distintas preparaciones donde vamos a procesar, a licuar, a mezclar con otros alimentos que por ahí sí aceptan más y llevemos a una preparación mucho más agradable para nuestros niños. Dejar la gaseosa para el fin de semana o para los cumpleaños. El día a día en la casa debe estar el vaso de agua o algún jugo de frutas. Por ejemplo, en estos momentos podemos elegir los cítricos para hacer un buen exprimido. Después, durante la tarde, es importante también cortar con una merienda, algo similar al desayuno. Y llegamos a la cena, que también es una de las comidas más importantes del día, como todas las demás. Respetando más o menos los mismos patrones que el almuerzo. Entonces, redondeando esta idea de empezar a involucrar los hábitos, tiene que haber con enseñar a nuestros hijos a comer adecuadamente y organizar la alimentación en la semana. Tenemos que ver siempre qué es lo que va al plato del chico. Si es algo que nos ayuda a pasar del rato porque estamos apurados, porque no tenemos tiempo o realmente es algo que el niño necesita en su etapa de crecimiento y desarrollo. Por más que parezca difícil, si uno consulta a algún profesional, siempre va a encontrar la guía y la ayuda y va a ver que no es tan complicado. Otro aspecto importante, el consumo de agua. Una o dos frutitas por día para que el niño pueda llevar en la mochila o cuando va a hacer algún deporte. Y justamente el otro punto de suma importancia es la actividad física. Si hay tanto sobrepeso y obesidad en nuestra región, es porque hay un saldo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Consumimos más de lo que gastamos. Nuestros chicos hoy en día están mucho tiempo más sentados en la escuela, después en la casa, en la computadora, en los videojuegos. Entonces tenemos que tratar de que nuestros niños se muevan un poquito más. Buscar que pueda realizar algún tipo de actividad física en grupo, que es lo mejor. Y si no, simplemente disfrutar de las plazas saludables que no tienen ningún costo y en cualquier barrio podemos acceder a ellos. Finalmente somos nosotros los responsables de la obesidad infantil. Como adultos debemos tomar conciencia, pero sobre todo actuar. Y actuar siempre con el ejemplo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima entrega de Nutrición en Misiones Online TV. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!